El presidente de la República intenta ponchar, desinflar el globo del escándalo que le van a armar el próximo domingo 13 los enemigos de su reforma electoral, que por cierto no son pocos, quienes convocan a una marcha para defender a las instituciones electorales. De una vez, desde el púlpito mañanero, López Obrador despotrica a sus anchas, acusa a Lorenzo Córdoba y amigos que lo acompañan, le hace Fox, Calderón, Claudio X. González, Zedillo y la bola de políticos herederos del innombrable Carlos Salinas, los acusa de rateros, clasistas, corruptos, racistas, deshonestos e inmorales por oponerse a que los consejeros electorales sean votados por el pueblo. El INE se ha transformado y nuestras elecciones dejen de ser las más caras del mundo. ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros? Pregunta el presidente. Si esos que impulsan la marcha adversaria fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en los últimos 36 años y convirtieron a México en el país de mayor desigualdad en el mundo. El presidente dice además que esos vociferantes quieren una oligarquía, mantener privilegios y seguir robando porque no tienen llenaderas. Que se trata de una cúpula de poder económico y de poder político con hachichincles, voceros y despistados que aspiran a ser fifís y lo que todos esos tienen es miedo al pueblo. Concluye. De esta manera, López Obrador pide a sus seguidores quedarse en sus casas, no caer en provocaciones, ni mucho menos hacer caso a los medios de comunicación alcahuetes. Demuestra que la marcha le ocupa y sobre todo le preocupa. Por cierto, ese domingo 13 Andrés Manuel cumple 69 años, aunque parezca más viejo. Se va de gira al sureste. Celebrará en su rancho de Palenque.